¿Qué dicen el malo? Porque no creo en las mujeres Yo no curvo a nadie por esa maldad Las mujeres son traicioneras Y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oigan señora, es tan triste historia Que el hombre siempre llora Esa es la pura verdad Es que el hombre tiene que llorar O si no sigue sufriendo más Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, esto es verdad Que el hombre llora Oigan señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene Solo tratar de humillarme Oigan señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo A las mujeres no me rebajo Oigan señora, los hombres también lloran Para borren que en vela del cariño La misma noche Donde la mujer Conciencia ella terminan Nuestra mujer No suena Nuestra mujer Suena ¡Gracias! 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 Oigan señora los hombres también lloran Gracias por ver el video.